El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, destacó la importancia de la dejación de armas de las FARC y la entrega de su arsenal militar a la ONU. Varios senadores reconocieron el compromiso con la paz de las FARC, que ahora se abre paso en la política. Con la salida de las zonas veredales de los containers con armas de las FARC, oficialmente el grupo guerrillero dejó de ser un grupo armado. Son armas en uso, muchas de última generación, de manera que este es un proceso de paz que va en marcha. Y es esta, según los senadores, la muestra real de paz de las FARC. Ya las FARC definitivamente transitaron a un partido político y transitaron a la legalidad, y eso es muy importante. Vamos por buen camino, hay que pavimentarlo, hay que arreglarlo, pero creo que todo esto contribuye a generar un clima de confianza. Este es un hecho rotundo, trascendental, decisivo, que le pone en evidencia a los colombianos de que la insurgencia de las FARC, la guerrilla de las FARC, ha dejado de existir como un elemento armado en la vida política de los colombianos. ¿Qué es lo que, a mi juicio, debe hacer el Estado colombiano? Garantizar, primero, que esas zonas que estuvieron en manos de los violentos, hoy queden en manos de la autoridad legítima del Estado colombiano. Creo que hay que llegar a un acuerdo con los empresarios, con los industriales, que son quienes tienen todas las posibilidades de recoger a todos estos reinsertados para que puedan tener un trabajo permanente. Aunque para algunos la entrega de armas es un hecho histórico, es poco a poco y con el cumplimiento de los acuerdos, donde en realidad se verá la voluntad de paz de las partes. Primero, muy importante desarmar a las organizaciones criminales, dos, muy importante desmovilizarlas y darles todas las garantías, tres, de ahí no se desprende el derecho a actuar privilegiadamente y además en la política activa. Yo confío en que los colombianos vamos a construir la reconciliación nacional. Las armas recolectadas por la misión de la ONU serán fundidas y convertidas en tres esculturas. En los próximos días serán entregados al ICBF la totalidad de los menores en filas para el restablecimiento de sus derechos.